Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo me diré Tú me entendiste Cuando la pena insiste No se pueden aguantar Baby, ya estamos Solo La nuestra Como me mira No voy a querer revientar Baby, yo te voy a chingar Ya no digo Toda vida Que lo no voy a mal Y que sueño todo tu parte Yo no voy a chingar No voy a no puedo bajar Y hasta que te venga No voy a quitarme Sincería me queda divina Y rompo palo Como la cocina Tendí la cuenta de toda la perrilla Pero ninguna como la joven Y qué suerte Que soy joven que puedo comerte Qué hice para merecerte Cada día que pase lo que siento es más fuerte Yo lo quiero verte Yo lo quiero verte No entiendo Sí, siempre que te vas a però tu retorno No podemos olvidar si sacamos la Baby, estamos Solo Teacemos la de esa Como me miras La bella que lo revienta Baby, te doy Yo lo oigo Yo lo puedo evitar Y que soy de mañana toda tu parte Hoy te voy a chingar Hoy yo sé que nunca puedo olvidar Tú y yo no vamos a amar Y hasta que te ve yo no voy a quitar Yeah, yeah, yeah Qué rico temerte No te muestras de mucho, no te muestras de mentarte Yo solo me miré Tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, estamos Solo tenemos que dejar Como me miraba La bella que era La bella que era La bella que era Maravilla 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 Tu cuerpo al poder Una nota cabrona De brotar la cuenta Y pelearme una culpona Apertar en otra cama Que no sea la mía De brotar la cuenta Tienen que heal Maravilla Pero me voy ajän Me voy a comer ¿Qué cahil? Oye Quero 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 A veces me llamo ti Tu novio te la vaso en la disco Que ahorita el rookie Un día en cuatro maneja la nalga Su pelito Con la falda Que nos sacan las manos en estalas Sufrido y se nos hacen Sufrido y amarga Juntos novios prefieren estar soltera Paso fino que se quede en tona Siempre con los tomos en la cartera Juntos fue la primera Yeah, yeah, yeah Hoy yo me engano Y me encuentro como el chavo Me viajero no harás el flanco De Carolina bella con andojo Que vaya de gozo Esta noche ando' peligroso Ella no' mi esposa pero la hermosa Pero baby, no hay que irnoso Me va a dar con la cara Y no me quiera Comer un aero Bailar por tu anadito Bailar por tu anadito Bailar por tu anadito Dice No te quite No te quite No te quite No te quite Gracias por ver el video.